Bienvenido a esta fiesta maravillosa, que es el Petronio Álvarez. Bueno, yo lo hago con una condición. Listo. Si la gente me ayuda a hacerlo, porque si no, no lo hacemos. Nosotros ya no sabemos bailar. Pero la idea es que la gente lo haga, ¿listo? ¿Lo vamos a hacer sí o no? ¿Lo vamos a hacer sí o no? Listo, esto es como una manera que esté callado.